los activos como lo puedes ver acá en la etiqueta acá mire cedar oil es cedro ok tiene un 2% sin amor saludos qué tal muy buenos días buenas tardes buenas noches cuando estés viendo este vídeo bienvenido si eres nuevo en este canal y qué bueno nuevamente bienvenido si eres suscriptor a este enlace que tenemos cada día cada semana cada mes contigo dándote información de valor en todo el mundo en todo lo que es el famoso mundo del control de plagas y ahora lo que es desinfección hoy vamos a hablar como lo viste en el título del vídeo un repelente de lagartos bueno laizar como dice laizar blocker ok seguramente ya lo has vivido has tenido problemas no solamente de control de plagas insectos voladores insectos rastreros ratas roedores también te pueden contratar por problemas de gatos perros sapos culebras porque definitivamente todo es una plaga todo animal incluso todo animal salvaje o animal doméstico que compite con el hombre para para sobrevivir o para vivir se convierte en una plaga una paloma no es una plaga no es un no ataca sin embargo la paloma cuando entra en un balcón o cuando entra en una bodega su excremento toda la contaminación si ya se convierte en una plaga ahora bien las culebras es una plaga un gato es un animal doméstico pero es una plaga si entra en una planta de alimentos o está dañando con su con su con los excrementos o haciendo o anidando con gaticos dentro de una planta igualmente en muchísimos nuestros clientes hemos tenido problemas con culebras con reptiles en otro vídeo de compartir repelente de culebras hoy les voy a compartir este open box de lo que es un repelente de lagarto lo que ustedes dirán bueno definitivamente no no es que te vas a conseguir un cocodrilo en una planta o en una casa pero pueden haber lagartos ok depende la naturaleza donde esté ubicada esta empresa o esta casa definitivamente si hay una quebrada un río como lo puedes llamar en tu país seguramente pueden haber lagartos así que hay que tener muchísimo cuidado vamos a abrir la caja bueno el envase como puedes ver es un envase bien hermético tiene su forma de aplicación tiene dos formas a granel o más fácil lo abres acá ok algo que me llamó poderosamente la atención que se parece mucho al repelente de culebra ambos productos no dañan no matan los rectiles en este caso el lagarto lo que hace es repeler recuerden que estos productos son hechos por empresas americanas y definitivamente definitivamente la ley americana protege mucho al animal por toda esta asociación de protectores de animales así que estos productos jamás van a dañar o van a matar el animal igual los repelentes que hemos hablado de las palomas repelentes de aves nunca van a matar a las palomas son repelentes en este canal no apoyamos en matar a este tipo de animales son repelentes ok en valor voy a compartir lo algo que me llamó la atención les repito son los ingredientes activos como ven es un repelente por ende no es veneno es totalmente biodegradable no daña no tiene ningún tipo de como decir de químico que ustedes digan un ingrediente activo que va a generar una composición química en el cuerpo y va a matar no vieron lo que dicen los ingredientes activos como lo puedes ver acá en la etiqueta acá mire cedar oil es cedro ok tiene un 2% cinnamon oil tiene 0.65 por ciento que es clavo es decir un repelente sensorial a lo que es el olfato esto yo te recomiendo que lo coloques en todo el perímetro externo y definitivamente tiene un olor bien penetrante que de verdad está hermético y ya lo estoy oliendo mira lo que dice ingredientes inertes es decir que es como que no como te lo explico es el ingrediente inerte es la sustancia que se usa para transportar el ingrediente activo por ejemplo el agua el agua es el ingrediente inerte para el insecticida el insecticida es el ingrediente activo me sigues fíjate bien el ingrediente inerte fuller earth es decir tierra sulfuro aquí si tiene sulfuro y tiene sulfuro 87 por ciento así que mira no lo voy a abrir porque de verdad que nada más lo tengo aquí enfrente está totalmente hermético y de verdad que emite el olor fuerte fuerte así que esto es una solución muy buena para colocar a las empresas o en una casa que tenga un área que sea con un río o una área boscosa que pueda estar anidando lagartos es muy bueno para que lo apliques recuerda que aplicarlo cuando no haya lluvia o sea que no vaya a dañar el producto porque definitivamente no es un producto residual que va a resistir todos los efectos climáticos de luz agua definitivamente hay que aplicarlo cada cierto tiempo pero es una solución muy buena que puedes usar si tienes problemas en tu cliente o en tu empresa o en tu casa con lagartos así que de verdad que viene de hecho mira la etiqueta como dice míralo aquí la ishar repelente de lagartos así que bueno esto es parte de los productos definitivamente él es hermoso este negocio porque siempre hay productos para todo ya la tecnología entra en todas las áreas así que te invito siempre a que indagues siempre está buscando información de valor para que puedas brindar un mejor servicio mira sonó la campanita del celular eso que quiere decir activa la campanita es importante que te suscribas para que esta comunidad siga creciendo sé que hay muchos amigos y amigas de esta audiencia que están fantasmas que ven el vídeo y no están suscritos suscríbete porque eso es parte de la comunidad parte de que sigamos creciendo este canal que ya estamos en 10 mil suscriptores así que ya sabes también nuestras páginas web suscríbete a todas a método eco plagas eco plagas franquicias y a nuestro grupo de facebook muchísimas gracias déjame tu comentario que el próximo vídeo que quieres que trate y bueno ya sabes dale me gusta y en sintonía y mucho éxito muchas bendiciones nos vemos y